Char, toca, char Char, toca, char Nga nakat sangang, tawa yang ada nga bang Dawa so tenget, langka uo bikin he Hatapu sangang, ga ya ga ngaya Dawa so tenget, langka uo bikin he Tuk-tuk kembang, haja wangi, wangi Paling wangi, hendang kenapa Nonton sin tren, haja bengi, bengi Lalu pagi, huaya jam sabar Muzik Paling wangi, hendang kenapa Nona na roga, haja bengi, bengi Tawa so tenget, langka uo bikin he en la puja en gaya gaya en la sotén la tuyete tu te cambia en ajá wangi wangi paling wangi y 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